Me di cuenta que nunca estuve en tus sueños Me asemeje a lo perfecto y me vas a hacer suspir A lo mejor cuando cante mi canción me robe tu corazón Sabes que yo no quiero ser tu enemigo Pero algo más que amigos, eso es lo que quiero ser No sabía cómo decírtelo hablando Pues yo creo que cantando sí podré Tu mirada es lo única que me fascina Para ti son estas rimas No hay otra daña, mi niña Sabes sin ti nada daría, nada a ti te cambiaría Solo tú me haces feliz Tu pelo es el único que me cautiva Para ti nací mi niña Sabrás todas mis canciones Vienen estas emociones que provocan tus ojitos Solo tú me haces feliz Ya, 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 chiquitita Y este es tu amigo Emanuel Solo contigo me siento feliz Solo contigo me siento feliz Missenschaft está cuadrada Quiero besarme tu boca y poderte acariciar Y es que como despertarme de mi sueño Si algún día seré tu dueño Y es que simplemente con imaginarte Siento que puedo abrazarte Sonreír y acariciarte Mil canciones regalarte De la mano soltarte Y sé que lo voy a lograr Gracias por ver el video